Vamos al proxenetismo y a la trata de personas, veamos. Se trata de 15 personas, 8 de nacionalidad peruana, pero además también 7 mujeres venezolanas. El personal policial pertenecido a la Breck logró desarticular esta banda criminal, los furajidos de Vice, quienes venían realizando sus actividades ilícitas en el local denominado La Pandera Rosa. Esto en la avenida Vice Paradero 5, en San Juan de Urigancho, donde se logró la detención de los antes mencionados. Los mismos también que estarían coaccionando bajo amenazas de muerte a 15 personas de sexo femenino, 7 venezolanas y 8 peruanas. Referencias policiales de los detenidos, Gerber Abel Ignacio Vera de 34, también fue detenido el pasado 6 del 12 del 2023 por favorecimiento a la prostitución clandestina.